¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿No? No, no. No, no, no. ¿Verdad? 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 Es un trío en el próximo el de la vida. Y me voy a decir, me voy a estar en el amigrante. ¿Verdad? ¿A ti? Por favor. Perdón. ¡Muchas! 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 Fernando. ¡Muchas señoras! No, no, vale quevoiráme... ¡UST du Branso! ¿VON DECIDO? Muchas gracias,ADS! Espero que se tenía un pedazo de la semana. ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? Pursa, ponoza. ¿A cuánto tiempo va a durar? No, no sé. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Y de mí? Sí.